En la hermosa localidad turística del Valle de Punilla, Villa Santa Cruz del Lago. Conversamos con su intendente, Omar de Giovanni, y esto nos contaba. En cuanto a otras mejoras o a otro servicio a la gente, y hemos adquirido dos unidades, dos colectivos, 2011, para discapacitados también. O sea, aparte de llevar pasajeros, tiene una puerta al medio para el que no conoce, para que pueda subir una persona con discapacidad en una silla de ruedas, el cual se ubica en un lugar que ya está predeterminado, se le pone el cinturón de seguridad y puede viajar tranquilamente. Estos ómnibus van a estar, si Dios quiere, la semana que viene ya funcionando. La primera semana lo vamos a hacer en forma gratuita para todos, para que la gente se vaya acostumbrando al mismo. Y yo creo que es otro de los servicios que estamos brindando, porque no toda la gente tiene el mismo poder adquisitivo. Hay gente que necesita, por ejemplo, hay lugares de acá, de nuestros barrios, que como están tan retirados, algunos tienen 6, 7 kilómetros de distancia, y la gente que no cuenta con un auto, tiene que tomar los remis, y bueno, a lo mejor le sale un remis 300, 400 pesos el traslado de ida, más las vueltas son 800. Entonces, bueno, el ómnibus, digamos, va a fluctuar un poco en un costo menor, que estamos tratando esa tarifa, que calculamos que va a ser de 50 pesos aproximadamente, el viaje entero, y el medio viaje 25 pesos. Y bueno, creo que es otro servicio muy bueno para la gente, para que se pueda transportar los chicos al colegio, la gente que necesita ir al dispensario, o al departamento de policía, o a la sala cuna, es decir, a distintos lugares de nuestra localidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!